Siendo un profeta, él fue escondido de Faraón, así como Jesús fue escondido del Imperio Romano. Y él, su ministerio y vida fueron tipificados así de continuo. Y Moisés, cuando él trajo a los hijos de Israel al desierto, él subió al monte y recibió los mandamientos. Descendió y comenzó a enseñar los mandamientos. Y Jesús, cuando él vino en su poder, él subió al monte y se sentó y empezó a enseñarle a la gente, Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y hagan burla de vosotros y los demás, Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Él estaba tipificando a Moisés. Exactamente. O mejor dicho, el tipo de Moisés era un tipo de él. Y todos nosotros estamos familiarizados con esos tipos de lo que era Moisés y de lo que era Jesús enseñando las bienaventuranzas. Pero esta bienaventuranza está en el capítulo 11 y el versículo 6. Y si ustedes no se fijan bien, ustedes la pasarán por alto a leerla y no la captarán. Está metida, entre otras palabras, pero es una bienaventuranza. Y él dijo, Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Ven? Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados son, bienaventurados son. Y mucho después, él inserta esta bienaventuranza otra vez. ¿Ven? Bienaventurado y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Oh, era una gran hora en aquellos días. Miren, encontramos que lo que causó que esto comenzara fue un poco después del ministerio de este gran Juan y áspero Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Y fue a él a quien el mensaje fue enviado. Y Juan había sido puesto en la prisión debido a su ministerio. Y oh, qué persona tan áspera fue Juan. Y él fue verdaderamente el mensajero que Jesús dijo que iría delante de mí. Y él era un hombre del desierto. Y cómo es que cuando lo capturaron, él fue perfectamente como Elías, cuyo espíritu fue ungido. Él fue el Elías ungido del Nuevo Testamento. Cómo es que Elías era una clase de hombre que no le gustaba la manera que Jezabel, esa mujer inmoral, vivía. Y Juan la misma cosa. Y Elías vivía en el desierto. Juan la misma cosa. Juan era una clase de... Se quedaba solo, así como Elías lo hizo. Y a ese gran hombre áspero del desierto, ellos lo tenían allá, en una vieja cárcel mohosa, mojada y húmeda. Esa debió haber sido una experiencia horrible para Juan. Un hombre que había estado libre allá en el desierto, teniendo su comida a base de langostas y miel, y en la jornada del desierto, allá en donde él podía matar lo que él comía o tomar lo que él quería del desierto. Y ahora él está allá, en una pequeña cárcel, vieja, sucia y mohosa, quizás oscura, en un calabozo allá en alguna parte, porque esa esposa, Jezabel, de Herodías, había hecho que lo pusieran allí, adentro, porque él le había dicho a él que no era correcto que él tomara, que Herodes tomara la esposa de Felipe, su hermano, y viviera con ella. No era lícito que él hiciera eso. Y Juan era uno de esos hombres que no andaba con rodeos. Él no se detuvo. A él no le importaba si le quitaban la cabeza, que le quitaran la cabeza. Eso era todo, así como Elías. Él era atrevido con lo que él tenía que decir. Lo que era correcto, era correcto. Si era incorrecto, era incorrecto. Dios, nosotros necesitamos más de eso hoy día. Hombres que separarán con verdaderas convicciones genuinas de la palabra de Dios, que hablen claro, y que no se queden callados, que lo hablen claro. Y entonces, nos damos cuenta que Juan, allá en esta pequeña cárcel sucia y mohosa, con algún pan sucio, que ellos probablemente le tiraban a él de vez en cuando. Él probablemente había adelgazado y no tenía manera de leer su Biblia. Y él se puso algo, él, como un escritor escribió de él una vez, dijo, su ojo de águila se le cubrió con una telilla. Ustedes saben que los profetas son comparados con águilas. Y Dios llama a sus profetas águilas. Es porque un águila es la más poderosa de todas las aves. Y el águila puede subir más alto, remontarse más alto que cualquier otra ave. Y él tiene mejores ojos que cualquier otra ave. Ellos dicen que un halcón tiene una vista, y que un halcón puede volar bien alto allá en el aire. Bueno, si un halcón tratara de seguir a un águila, él se desintegraría en el aire. Él de seguro se desintegraría. Y miren, qué bien le haría al águila elevarse allá, si no tuviera la vista suficiente como para ver en dónde, allá abajo en la tierra otra vez. Es como si, ¿para qué saltar tan alto si no sabemos para qué estamos saltando? ¿Ven? ¿Y por qué estamos testificando tanto o haciendo tanto ruido si no tenemos nada por lo cual hacer ruido? ¿Ven? Y es diferente ahora. El ruido está bien si ustedes tienen algo por lo cual hacer ruido. Pero esperen hasta que eso venga primero, y entonces hará ruido toda su vida. Pero nos damos cuenta que este ojo de águila se había cubierto con una telilla, porque ellos lo habían sacado de su habitación del desierto, y lo habían puesto dentro de una cárcel sucia y mohosa. Y este gran hombre, que podía ser un águila para remontarse en el aire, ahora, mientras más alto uno sube, más lejos uno puede ver. Ellos suben ahora en esos globos y objetos para ellos poder, tan alto en el aire que pueden tomar una fotografía de toda la tierra y su curvatura. Y creo que en este nuevo aparato que tiene Rusia, puede girar alrededor del mundo como en una hora y 45 minutos, pues ellos pueden filmar una película de su rotación completa. Pero mientras más alto uno puede subir, más uno puede ver. Por lo tanto, los profetas en la Biblia eran esas águilas que podían remontarse muy alto y por encima de la congregación. Y se daban cuenta de lo que era así, dice el Señor. Entonces descendían y traían las noticias, ¿ven? Por lo tanto, la palabra del Señor vino a los profetas. Y Juan, habiendo sido enjaulado, pues ese ojo de águila se le había cubierto con una telilla. Yo sentí lástima una vez por una enorme águila. Y yo simplemente no puedo soportar ir a un zoológico y ver a esas pobres criaturas enjauladas, leones y cómo están en una prisión de por vida. Y la pequeña Sara y yo, una vez, en el zoológico Cincinnati, de por aquí, íbamos caminando. Y mamá estaba preparando nuestra comida. Nosotros estábamos con los niños allá. A ellos les gusta tomar un paseo en los botecitos y ver los monos y cuánto más. Así que nosotros íbamos caminando mientras mamá estaba preparando la comida. Y yo oí un ruido y yo bajé al fondo de la colina para ver lo que era. Y ellos apenas habían capturado a una enorme águila y la habían puesto en una jaula. Y yo miré a esa pobre criatura allí y estaba sangrando por toda su cabeza. Y tenía todas las plumas desprendidas de arriba de su cabeza y de los extremos de sus alas. Y yo observé al enorme ave andar allí de un lado al otro. Y luego allí venía, procurando emprender su vuelo, como las águilas lo hacen. Y golpeaba su cabeza contra esas rejas y rebotaba y se caía al suelo. Se quedaba allí y movía sus grandes ojos. Luego miraba hacia arriba de esa manera. Y se levantaba otra vez. Y allí venía y se golpeaba contra esas rejas otra vez. Y ensangrentada y con las plumas desprendidas. Y se quedaba tirada sobre su espalda y movía sus grandes ojos. Y miraba hacia arriba. ¿Por qué? Ella era un ave celestial, mirando hacia arriba a donde debería estar. Pero algún artefacto astuto del hombre la había puesto en una jaula. Y yo pensé que era la escena más lastimosa y horrible. Yo hubiera comprado esa águila si yo hubiera recogido mi primera ofrenda para haber comprado esa águila. Con el fin de soltarla. Yo pensé, esa pobre criatura. Yo pensé, oh, si eso no es horrible. Eso nació para ser una ave que se remonta en el cielo. Y aquí está debido a los artefactos del hombre. Toda enjaulada. Y ella simplemente se estaba esforzando demasiado. Pero ella está enjaulada. Yo pensé, esa es la escena más horrible que yo jamás haya visto. Entonces yo me di la vuelta para irme. Y yo pensé, sí, esa es una escena horrible. Pero yo he visto algo más horrible que eso. Ver a hombres y mujeres que han nacido para ser hijos e hijas de Dios enjaulados en alguna clase de jaula. Cuando ellos miran hacia arriba y saben que existe un Dios del cielo. Saben que Él es un gran sanador y un gran maestro y un gran salvador. Y entonces ser puestos en alguna clase de jaula eclesiástica. Donde ellos ponen todos sus esfuerzos en toda clase de sociedades y todo lo demás. Y nunca pueden escapar de esa jaula. Esa es una condición lastimosa. Decirles a todos acerca de un gran Dios que existió. Entusiasmándolos y luego desanimarlos al decirles, Él murió y fue puesto en la tumba y eso es todo. Él ya no es como Él solía ser. Esa es una escena lastimosa. Ver gente, hombres y mujeres que nacieron para ser hijos de Dios. Enjaulados en tales cosas como esas. Juan, su ojo de águila, verdaderamente se cubrió con una telilla. Y Juan estaba, se puso afligido. Él y Elías eran bastante parecidos. Porque el mismo Espíritu Santo estaba sobre este, un hombre diferente. ¿Ven? Dios nunca se lleva a su Espíritu. Él solo se lleva a su hombre. Dios se llevó a Elías, tomó el Espíritu de Elías y lo puso en Eliseo. Luego Él lo tomó de Eliseo y lo puso en Juan. Y prometió ponerlo otra vez, justo en el tiempo del fin. Otro viniendo en el tiempo del fin. Otro Elías, lo cual todos nosotros como lectores de la Biblia sabemos que eso se nos ha prometido a nosotros. Bien, nos dimos cuenta que el diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su Espíritu. Y Él solo lo mantiene trayendo de la misma manera. Y nos damos cuenta que ambos lo hacen igual. Y nos damos cuenta que Elías y Juan eran bastante parecidos. Ellos eran hombres muy nerviosos. Ambos casi tuvieron una depresión nerviosa. Ambos. Y hombres que viven cerca de Dios, casi siempre son considerados neuróticos o que hay algo mal en ellos. Eso es correcto. Ellos siempre son considerados de esa manera. Pablo esta mañana, cuando yo le estaba hablando a este grupo ministerial, Agripa le dijo a él, o mejor dicho, Festo dijo, las muchas letras te vuelven loco o fuera de sí. Él dijo, no estoy loco. No estoy fuera de sí. Yo estoy sobrio. Ven. Y yo, yo estoy bien. Y para... Ellos afirman que William Cowper, creo que fue él, cuando estuve al lado de su tumba allá en Londres, y él escribió esa famosa alabanza, hay una fuente llena con sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores sumergen debajo del raudal y pierden todas sus manchas de culpabilidad. Ese hombre estaba tan inspirado, al grado que después, él trató de coger una cuerda y colgarse al mismo. La cuerda se rompió. Él trató de ir al río para suicidarse. Y el taxista ni siquiera podía encontrar el río. Estaba tan nublado. Y solo para mostrar de cómo es que esa inspiración capta a un hombre, lo arrebata. Entonces, cuando él sale de eso, como Stephen Foster, que le dio a esta nación sus grandes cantos folclóricos, José el Anciano de Color, allá en el río Swanee, el viejo hogar, allá en Kentucky. Cada vez que él recibía una inspiración y escribía un canto, entonces él se emborrachaba. Finalmente, él se metió bajo la... Salió de la inspiración y llamó a un siervo y cogió una navaja de afeitar y se suicidó. Y yo pienso acerca de Jonás el profeta, Dios inspirándolo a él, ese gran águila para el aire de ese día. Dios lo inspiró tanto al grado que él fue allá y estuvo en el vientre de una ballena por tres días y tres noches y anduvo por la orilla de la playa y dio un mensaje que aún hizo que la gente cubriera de silicio a los animales. Y cuando el Espíritu lo dejó, él se subió a la cumbre de un monte y se sentó y le pidió a Dios que lo dejara morir. Eso es correcto. Encontramos a este gran Elías, de quien Juan era un tipo, la gran águila de ese día, un hombre áspero y poderoso, un gran habitante del bosque que vivía allá en una cueva en el bosque y él salió, salió a paso firme entre la gente y Dios lo llevaba a lugares que Israel no sabía nada al respecto y declaraba el mensaje y decía, es así, dice el Señor. Y se regresaba al desierto otra vez. Nos damos cuenta que esa gran águila, cuando él llegó allá caminando a paso firme y le dijo a ese rey, ni siquiera habrá rocío que caiga de los cielos, sino por mi palabra, volvió a ir cuando él descendió por ese camino de Samaria ese día con ese palo en su mano cubierto con ese pedazo de piel de oveja, esa cabeza calva brillándole, la barba colgándole, dando esos pasos tan firmes amando poder, descendiendo por ese camino de Samaria. Pero él sabía en la presencia de quien había estado. Él no tenía temor de lo que Acab iba a decir, porque él había estado en la presencia de alguien más grande que Acab. Él había estado en la presencia y él tenía así, dice el Señor, esos viejos ojos hundidos allí entre esas arrugas estaban mirando directamente hacia el cielo. Él iba caminando a paso firme porque él sabía que tenía así, dice el Señor. Oh, él era un águila. Subió a la cima del monte y bebió allá del arroyo hasta que se secó y descendió allá y convocó a una reunión cuando Dios le dio a él una visión y subió al monte y dijo, probemos quién es Dios. Veamos quién es Dios. Si él alguna vez fue Dios, él todavía es Dios. Eso es correcto. Oh, a mí me gustan esas águilas. Sí, Señor. Subió allá y dijo, sí, él, probemos quién es Dios. Y él dijo, invocó de la manera que Dios le había dicho en la visión. Él dijo, ustedes tomen un güey y yo tomaré un güey y ustedes invoquen a Baal y yo invocaré a Dios y cualquiera que responda por juego que él sea Dios. Y ya que él estaba tan cierto de sí mismo, tan cierto de su visión, mientras ellos estaban invocando a Baal toda la mañana y se sacaban y gritaban y saltaban, él se acercó y dijo, oigan, quizás es mejor que griten un poquito más. Quizás él tiene algún trabajo o quizás está tomando una siesta. Ven ustedes, oh, él sabía dónde estaba parado. No, lo sabía. Pero después que él había probado quién era Dios, su ojo de águila se había cubierto de una telilla. Y cuando Jezabel amenazó que ella lo mataría, él huyó al desierto. Dios encontró a su siervo acostado debajo de un enebro, huyendo después que él había probado que Dios era Dios. Nervioso. Molesto. Cuando uno sube a esas esferas, hace algo al corazón humano. Cuando uno desciende, uno puede, uno no puede explicarlo. Lo lleva uno a alguna parte, no hay necesidad de hablar al respecto. Misiones y lo demás. Lo pueden hacer pedazos. Uno no le puede contar a otra persona, ellos no lo entienden. Ellos nunca han estado allí. Así que, ¿cómo sabrían al respecto? Ven, así que los hace pedazos. No obstante, Dios fue tan amable con su siervo para alimentarlo y animarlo allá debajo de ese árbol de enebro. Pero después que él había tenido tal confianza en Jehová, estaba tan seguro que él pudo venir delante del rey y decir, ni siquiera caerá Rocío, sino por mi palabra. Se dio a paso firme del palacio del rey, ungido. Luego, él tuvo una visión de qué debía hacer. Luego, él se fue directamente a aquel monte y tomó y llamó fuego del cielo, probando que Dios era Dios. Luego, llamó lluvia de los cielos en el mismo día y luego mató a cuatrocientos hombres. Sacerdotes, sacerdotes paganos, les cortó sus cabezas y luego huyó. Cuando la visión lo dejó nervioso, sentado allá, dijo, yo no soy mejor que el resto de mis padres, yo no soy mejor que cualquiera de los otros profetas, ahora, Señor, quítame mi vida, solo yo he quedado, yo soy el único que está predicando el Evangelio correcto, así que solo quítame mi vida, déjame partir. Ellos se ponen todos frustrados de esa manera, pero Dios dijo, no, yo, 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 yo tengo, yo tengo siete mil más que nunca han doblado su rodilla a Baal todavía, ven, pero yo, todo está bien, Elías, tú estás haciendo una gran obra, pero yo, yo todavía tengo otro grupo, ven, que todavía no conoces, pero quítame mi vida, yo no soy más que lo que eran mis padres, los profetas antes de mí, déjame morir, aquí en Juan, muy parecido a él, estaba allí en la prisión, inactivo, después que él se había parado en las riberas del Jordán, había salido del desierto, había recibido el Espíritu Santo en el vientre de su madre tres meses antes que él naciera, ciertamente que sí, como cuando él, por primera vez, había oído el nombre de Jesucristo, cuando María fue allá y ella, ella todavía no, ella nunca, había sentido nada, el ángel acababa de cubrirla con su sombra el Espíritu Santo y había dicho a ella, ella se fue a Judea y ahí estaba, le dijo a Elizabeth que ella iba a ser madre, dijo, él, Dios me ha cubierto con su sombra y yo voy a tener un niño y dijo que yo llamaría su nombre Jesús y el pequeño Juan ya tenía seis meses, Elizabeth estaba embarazada y ella ni siquiera sentía vida y así que mientras ella estaba mirando el rostro de María y María diciéndole a ella lo que el Espíritu Santo le había dicho que iba a suceder, le contó de la experiencia que ella había tenido, una mujer anciana y que había concebido y como su marido había quedado mudo y mientras estaba parada allí y ella dijo, yo, como ella iba a tener un hijo y que llamaría su nombre Jesús y tan pronto como este precioso nombre glorioso de Jesús fue pronunciado por primera vez por un labio humano, un pequeño bebé muerto yaciendo en su vientre saltó y vino a vida y recibió el Espíritu Santo en el vientre de la madre. Dijo, ¿por qué vino la madre de mi Señor? Porque tan pronto como llegó tu salutación a mis oídos mi criatura saltó de alegría en el vientre y la Biblia dice que él nació desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo, un hombre llamado por Dios se fue al desierto a los nueve años sin educación, se fue al desierto y era un hombre del bosque. A los treinta años él salió del desierto predicando un mensaje tan grande de un Mesías que venía que él sacudió esas regiones y él no tenía miedo de la doctrina de los fariseos. Dijo, dijo, ustedes serpientes en la grama no vengan aquí diciendo, nosotros tenemos Abraham por Padre, ustedes generación de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oh hermano, él era rudo, dijo, yo les estoy diciendo de un Mesías que viene con un aventador en su mano. Amén. Él limpiará su era, él recogerá su trigo en el granero y él quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Él sabía de lo que estaba hablando. Miren, pero cuando este Mesías finalmente llegó, cuando el Mesías finalmente llegó y Juan tuvo el honor de bautizarlo a él, él llegó exactamente, exactamente en el momento correcto. Todas las señales eran correctas, él mostró la señal mesiánica y Juan sabía eso, que él era el Mesías. Ese era el Mesías, no había duda al respecto. Juan dijo, yo vi esa columna de fuego, la luz posando sobre él en la forma de una paloma, una voz hablando desde esa columna de luz, diciendo, este es mi hijo amado en quien me complazco habitar. Él sabía que ese era el Mesías. Juan dijo, yo no le conocía, pero el que estaba conmigo en el desierto me dijo que fuera a bautizar con agua. Dijo, sobre quien veas el Espíritu descender y permanecer, él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego y yo estoy seguro que este es él. Así que lo proclamó con todas sus fuerzas. Pero cuando vinieron los problemas, Jesús vino y mostró al Mesías que él era el Mesías. Pero entonces algo salió mal. Juan había introducido al Mesías con un aventador en su mano yendo a quemar la paja, pero él se enteró de las obras de Jesús que él era manso y humilde. Así que eso le preocupó a él. Él no sabía. Él no sabía qué decir. Él pensó, miren, hay algo mal aquí en alguna parte. Parecía que él había creído la cosa incorrecta. Parecía que eso no estaba funcionando. y muchas veces nosotros pensamos también que eso no está funcionando, pero sí está funcionando. Mientras sepamos que él está aquí, ¿qué más da? Está funcionando. Quizás no está funcionando de la manera que pensamos que debiera funcionar, pero está funcionando de la manera que Dios quiere que funcione. Ustedes dicen, bueno, Juan pensó, bueno, miren, yo introduje al Mesías que tenía su aventador en su mano, y él iba a limpiar las ceras y recoger su trigo en el granero y les dije que la hacha estaba puesta a la raíz del árbol y que él iba a recoger toda la hojarasca y quemarla y ahí está él en lugar de ser un gran hombre poderoso así. Allí él viene, manso y humilde. Algo debió haber salido mal en alguna parte, dijo él. No hay duda de que algo está mal en alguna parte. Él pensó que no estaba bien. Él se desalentó como muchos de nosotros nos desalentamos. Cuando vemos cosas aconteciendo que no son de la manera que pensamos que están correctas, llegamos a estar desalentados. No se preocupen, todo saldrá bien. El diablo echó mano de él allí. El diablo pensó, bueno, yo lo tengo a él en la cárcel, yo lo he echado a él en la cárcel, así que yo le voy a dar una buena paliza mientras lo tengo allá adentro. Dios lo está usando a él ahora mismo, yo lo tengo en la cárcel, así que yo le pondré toda clase de aflicciones que yo pueda, yo lo tengo todo enjaulado, yo tengo al águila en la jaula, así que yo, yo simplemente, yo simplemente haré que él desea nunca haber predicado el evangelio. De esa manera, él lo hace con muchos y hay muchos buenos hombres en esa condición hoy en día. eso es exactamente correcto, pensamos que no está funcionando, pero sí está funcionando, todo está bien. Aquí el otro día, una pequeña, yo veo tanta gente que viene y dice, bueno, hermano Blana, oraron por mí, por él, yo, yo, yo realmente no mejoré, bueno, hay algo mal, no, no lo hay, no hay nada mal con el sistema, no hay nada mal con Dios, no hay nada mal con la Biblia, no hay nada mal con el Espíritu Santo, lo que pasa es, es que hay algo mal con usted, todo estaba saliendo muy bien, solo era Juan, eso es también. Hubo una dama que vino el otro día de la ciudad de Sion, quizás, ella está aquí ahorita, hace como un mes, esa mujercita, su pequeño esposo, una hermosa parejita, y ellos vinieron a mi casa y ellos vinieron con unos buenos amigos míos, los simses de allá de Sion, y pueda que todos ellos estén sentados aquí esta noche, si no me equivoco, y ella tenía una pequeña bebé, yo creo que nació con su pie encogido así, y no podía estirar su pie, y ella solo dijo, si únicamente puedo ver al hermano Brannan poner sus manos sobre esta bebé, ese pie se estirará, pues ella le trajo sus zapatos para que los usara en casa y demás, ella, eso es, sí señor, así que yo estaba orando en el tabernáculo o predicando, y cuando terminé estaba intentando abrirme paso para salir a otra reunión y, mejor dicho, allá a Bloomington, Illinois, y entonces cuando menos lo pensé, cuando empecé a salir de la plataforma, yo creo que íbamos entrando para participar del lavamiento de los pies, nosotros, nosotros creemos en el lavamiento de los pies, yo creo que la Biblia enseña eso, y debemos hacerlo hasta que él venga, y así que tratamos de guardar toda palabra que él dijo, y nosotros estábamos observando esto en nuestra iglesia, lo cual siempre lo hemos hecho, ya por 30 años, nosotros íbamos entrando para el lavamiento de los pies, y mi hijo vino y dijo, papá, ahí están, están unas personas que vienen de Sion, dijo, ellos estaban esperando que iba a haber oración por los enfermos esta noche, él dijo, ellos tienen una pequeña bebé, esa mujer cree que si tú alguna vez oras por ese bebé, esa piernita se estiraría, tiene una pierna mala, yo dije, tráela para acá, y la pequeña, la hermosa madrecita, ella vino y dijo, mi bebé, hermano Brana, nosotros hemos creído mi esposo y yo, que cuando usted ponga sus manos sobre esta bebé, que la pierna se va a enderezar, todo va a estar bien, yo dije, requiere usted que yo reciba una visión del Señor, ella dijo, no señor, solo ponga sus manos sobre ella, yo dije, muy bien, yo haré eso, puse mi mano sobre ella, oré por ella, entré en el cuarto, y el siguiente día yo estaba en la oficina, cuando yo estaba sentado allí, y contestando algunas llamadas, y haciendo algo de trabajo allí en la oficina, un automóvil entró, y la demita salió, ella y su esposo, y allí venían, dijeron, hermano Brana, dijeron, dijeron, algo salió mal, y yo dije, oh, ¿qué quiere decir? Pues ella dijo, la pierna de la bebé no se ha enderezado todavía, y yo dije, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Y ella dijo, bueno, yo, yo, yo creí, hermano Brana, yo creí que si, si usted alguna vez ponía la mano sobre mi bebé, Dios la sanaría, dijo, yo lo creí, y dijo, algo salió mal en alguna parte, ella dijo, quizás es mejor que usted tenga una visión sobre esto, yo dije, no, no, no hay nada mal, no, no hay nada mal, la única cosa que está mal es usted, ven, yo dije, usted solo créalo, ella dijo, una cosa, yo le preguntaré, hermano Brana, ¿cree usted que es la voluntad de Dios que mi bebé esté lisiada? Yo dije, yo no creo que es la voluntad de Dios, ella dijo, eso es todo lo que yo quería que usted dijera, ella salió de allí, hace unos cuantos días ellos me llamaron y ahora la pierna de la bebé es tan normal, se enderezó, ellos, ven, nosotros solo nos frustramos, eso es todo, todo está funcionando bien, todo está sucediendo conforme al plan, así que nos damos cuenta aquí que el diablo trata de hacer a la gente creer, mejor dicho, descreer, así que el diablo estaba tratando de hacer que Juan descreyera que ese era el Mesías, así que él reunió a dos de sus discípulos y él los envió, dijo, miren, ustedes vayan a buscarlo en donde quiera que él esté predicando y cuando lo encuentren ustedes vayan y pregúntenle a él, ¿he estado equivocado? ¿pudieran ustedes imaginarse eso? ¿pudiera? ¿pudiera yo? ¿pudiera yo haber estado equivocado? ¿es él realmente el mismo? Yo sé que la señal era la correcta, yo vi la señal mesiánica, yo supe que era correcta, pero esto de ser manso y humilde y todo esto, yo no llego a comprenderlo, yo no, yo no lo puedo entender, yo no puedo hacer lo que cuadre, ustedes no necesitan hacer lo que cuadre, si yo pudiera decirles todo y ustedes lo supieran todo y yo lo supiera todo, ya no sería fe, cualquier cosa que yo pueda explicar perfectamente ya no es fe, por fe ustedes son salvos, por fe ustedes son sanados, ustedes solo créanlo, ustedes no lo pueden explicar, ustedes solo lo creen, así que él dijo, ¿no? ¡Gracias por ver!